El gobierno reformará el delito de sedición. Su idea es que se llame delito de desorden público agravado y que las penas sean similares a las que tienen otros países europeos. Así lo dijo este jueves Pedro Sánchez en una entrevista. Ya se sabe que la propuesta contará con el apoyo de Esquerra Republicana, pero el Ejecutivo dice que esta reforma penal no es una contraprestación para que los independentistas apoyen los presupuestos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que PSOE y Unidas Podemos presentarán una iniciativa legislativa en el Congreso para reformar el delito de sedición, que pasará a llamarse desórdenes públicos agravados. Así lo ha afirmado en una entrevista en televisión recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el nuevo tipo penal será más o menos homologable con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza y las penas por esos delitos serán las que rigen en los códigos penales de esos países. Además, ha negado que esto sea una exigencia de Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos generales del Estado y que por el contrario lo ha reivindicado desde siempre, al tiempo que ha señalado que en las últimas semanas hay grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a acometer esta reforma.